Muy buenos días. A nombre de nuestro director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, y nuestro jefe de división, el doctor Tito Armando Granados Carrión, les damos la bienvenida a la presente conferencia Los Derechos de la Infancia en el Sistema Jurídico Mexicano, la cual será impartida por la maestra Yasmín Perla Garduño García. La maestra es licenciada en Derecho por nuestra Facultad, es especialista en Derecho Constitucional y maestra en Derecho por la Unidad de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es académica de nuestra Facultad y de la Barra Nacional de Abogados. Asimismo, es postulante del Hijo Estratégico en Derechos de Infancia y titular de la firma Garduño y Abogados. Derivado de la Convención sobre los Derechos del Niño y del hecho de que en los últimos años el Estado Mexicano ha suscrito una gran cantidad de instrumentos internacionales de derechos humanos, es preciso reconocer que nuestras instituciones jurídicas y políticas se encuentran actualmente en una etapa de transición significativa, la cual implica la creación de diversos mecanismos para su defensa, ya que la sociedad en que vivimos es cada vez más plural, diversa y compleja. Por lo antes expuesto, resulta oportuno realizar un acercamiento histórico de los orígenes conceptuales de los derechos de la infancia y reseñar la evolución que estos han tenido en el sistema jurídico mexicano e incluso en el marco internacional en los siglos XX y XXI. Por favor, demos un aplauso de bienvenida a la maestra Yasmín Gerla Garduño García. Muchas gracias, agradezco la presencia dedicada a ustedes, agradezco a esta facultad, que es mi casa, al director, nuestro director, el doctor Contreras, y a nuestro jefe de SUA, el doctor Tito Granados, y por supuesto a ustedes, porque sé que estar aquí es un esfuerzo, es temprano, y sé que cada uno de ustedes está aquí porque quiere aprender un poco más acerca de ciertos temas, en este caso siento que son temas que tocan a nuestra infancia, pues es un tema no tan solo jurídico, es un tema social. Entonces, es social, es histórico, es incluso cultural, y toda esta parte de la gama de disciplinas que pueden integrar el derecho y que si nosotros les concategramos, hacemos una mejor interpretación, siempre resulta importante para el público en general, y bueno, para nosotros los juristas, con base en la intención de hacer una mejor interpretación y una mejor aplicación de las leyes. Bueno, ¿de qué va este tema de la evolución de los derechos de infancia o de los derechos del niño a través del sistema jurídico mexicano? En la actualidad tenemos un marco fuerte, o por lo menos suficiente, en relación a dónde y cómo fundamentar ciertos asuntos jurídicos o que vulneran por lo menos la espera de vida de los niños, pero no siempre ha sido así. Sé que el marco puede ser muy, muy, muy grande, muy ambicioso, porque también pudiéramos darle una connotación internacional, que sí lo vamos a tener, pero ya como algo más actual. No obstante, me gustaría comenzar la historia, aunque sé respecto que antes de esto hay más acontecimientos, pero por el tiempo no es posible que los abordemos. Entonces, comenzaremos por saber qué pasaba en el año en que se promulgó nuestra Constitución, que fue en 1917, y esto tomando en consideración que nuestra Constitución es la norma fundamental. Entonces, nuestra Constitución en 1917, a pesar de ser una de las constituciones más ambiciosas y más sociales que hay dentro de la historia, solamente contempla en dos de sus artículos derechos de infancia. Obviamente en el artículo tercero, cuando habla de la educación, y habla de la educación obligatoria, por supuesto laica por primera vez, en relación a los niños. Es la primera vez que les otorgan unos derechos, tomándolos como unos sujetos diferentes a los adultos, porque todo el derecho estaba generado solamente para la protección de las personas adultas, entendiéndolas como capaces. Para los abogados hay una diferencia, que nos enseñan desde los primeros semestres de la carrera, que es capacidad de ejercicio y capacidad de goce. Entonces, todos tenemos capacidad de goce, pero los únicos que tienen capacidad de ejercicio son aquellas personas que pueden promover acciones por su propio derecho, entendiendo esto a los mayores de edad. Y siempre y cuando no tengan alguna discapacidad mental, que también los inhiba y los incapacite de actuar jurídicamente. Estos paradigmas han cambiado de manera significativa, afortunadamente. Y, repito, en relación a la Constitución de 1917, comenzó a incluir a los derechos del niño en el artículo tercero, donde hablaba del nivel básico de educación para con los niños. Y también, bueno, decía que todo menor de 15 años tenía derecho a la educación básica. También abordó algo respecto de la infancia en el artículo 123. En el artículo 123 se prohibía el trabajo a menores de 12 años. Sé que nos suena un poco extraño, porque ahora para nosotros es de 16, pero estamos hablando de 1917, y decía que era para menores de 12 años, y que, bueno, para los de 16 años era de 6 horas, no de 8 como para los adultos. Porque recordaban también un poco, recuerden que el artículo 123 constitucional es el que aborda una jornada mínima y algunas prestaciones que no existían en el mundo y que, derivado también de esto, es uno de los artículos más ambiciosos que se realizó en el Constituyente del XVII. Bueno, esto venía con un antecedente preocupante en relación a la infancia, porque durante las guerras, o sea, desde la de Independencia y obviamente también en la Revolución, que culminó justo con la Constitución del XVII, la infancia no fue cuidada y la infancia no es tratada como ahora. O sea, yo sé que estamos también en años luz de alcanzar una protección integral, efectiva sobre la infancia, pero en 1902, por ejemplo, durante la Revolución, esto ni siquiera se vislumbraba, vamos, ni siquiera se tomaba en consideración. Bueno, entonces, hay alguna información sobre que los niños tenían ciertas funciones con base en la edad que tenían. O sea, cuando eran bebés, sí, no tenían ninguna función, de hecho, solamente se les consideraba como alguien a quien cuidar, ¿no? Y mucho más por las características de cuando se movían las poblaciones. Pero a medida que los niños iban creciendo, pues se les daban funciones, y también se les daban funciones de acuerdo al género, eso es muy común. Y a muy corta edad, o sea, hablamos de 10 años, 9 años, ya si eran niños, entendiendo como hombres, se les daban incluso ya armas para que pudieran luchar en la Revolución. Ahora no concebimos a un niño de 10 años con un arma. Lo sé porque, bueno, al final del día estamos en un país, hablando de México, donde no tenemos, no es un país en guerra. Pero si nosotros en esta misma época vamos a otros países, no sé, Gaza, hay niños que se van con armas. O sea, depende muchísimo del contexto que se tenga para ver qué tipo de vida tiene la infancia. Incluso, actualmente hay niños que han nacido en guerras, y que para ellos esa normalización de violencia, valga la redundancia, es normal. Esa es su forma de vida, ¿por qué no conocen otra? Para nosotros es fuera de todo contexto y fuera de todo derecho, pero ellos no conocen otro tipo de vida. Y eso es muy peligroso. En fin, que no cambió significativamente la protección, como podemos observar, y no tiene nada que ver con los derechos que ahora tenemos. En 1921, más o menos unos años después, se hizo en México el primer congreso del niño. ¿Quiénes se reunieron? Se reunieron pedagogos, se reunieron psicólogos, médicos y, por supuesto, abogados. Siempre buscando esta interdisciplina, que es, insisto, es necesaria para comprender mejor el derecho. Se reunieron y fue un esfuerzo significativo, porque fue la primera vez que se abordó una problemática de niños. Entendiendo que las problemáticas de esa época eran niños que tenían vagancia, niños de la calle, porque muchos habían quedado en la orfandad, derivado de la Revolución, por supuesto. Entonces, no eran las problemáticas que actualmente tenemos como niños. Bueno, que tenemos en los niños, más bien. Hubo ciertos controles sobre niños y jóvenes, pero insisto, eran niños y jóvenes de la calle, y lo que se gustaba era su reivindicación. Y derivado de eso fue el Congreso. Para 1926 hubo el primer tribunal para menores infractores. Seguimos teniendo tanto juzgados especiales como centros de readaptación especiales para menores infractores también. Y bueno, por primera vez en 1926 existieron estos tribunales. Y también había ideas de que los niños o las niñas no trabajaban por cuestiones morales y que las niñas, sus trabajos eran estrictamente domésticos y los niños eran los que normalmente eran educados en cuanto a escolaridad porque eran los proveedores, los que se presumía que en un futuro iban a ser proveedores. En el Código de 1928, Código Civil Federal, por primera vez se abordan derechos de familia. Y obviamente, cuando hablamos de derechos de familia, fíjense, hasta 1928 se hace una igualdad entre hijos legítimos e ilegítimos. Incluso, no sé si algunos recuerden, probablemente a gente mayor, o sus abuelos o gente mayor, que decían, es que este hijo no es producto del matrimonio, y tienen n cantidad de connotaciones sobre es un hijo que no es concebido legalmente. Y digo, lo estoy adorando porque todos sabemos los adjetivos con los que se retenían estas personas. Era muy mal visto que alguien naciera fuera de un matrimonio y de hecho casi nunca era reconocido si estaba fuera del matrimonio. Entonces, por primera vez en este código, que lo seguimos teniendo, mucho de este texto, claro, ha sido reformado, ha sido modificado, pero lo seguimos teniendo, habla de igualdad entre hijos, nacido en su centro y fuera del matrimonio. Y por primera vez se da también, en el 27, la ley de relaciones familiares. Entonces, bueno, ya por lo menos existe un avance. Y también el avance es que hay una connotación en relación a la patria potestad y a un derecho de corrección. ¿Qué es esto de corrección? Que dice que los papás tenían absoluto poder sobre los hijos y que solamente los papás tenían esta facultad de corregirlos. Y esto lo seguimos viendo, ¿no? Todavía hay papás muy positivos, donde, pues, es mi hijo, o sea, yo he llegado a escuchar discursos tampoco fundamentados como, es mi hijo, ya voy a poner lo que quiera. Pues, evidentemente no. Pero sí, y no tiene mucho, ¿eh? Apenas en un centro comercial le dice a una señora a su hijo, regañándolo fuerte. Pues, él es mi hijo y voy a hacer contigo lo que sea. Entonces, claro que volteé, o sea. Pero yo no coincido que todavía en este año alguien siga teniendo ese discurso. Pero de este derecho de corrección, de eso hablaba. Ahora lo tenemos diferente y también lo entendemos diferente. Dentro de las obligaciones de crianza en nuestro Código Civil, agregadas recientemente, está el de poner límites. Es diferente a derecho de corregir y de absoluta discrecionalidad de los papás. ¿Me explico? Una cosa son los límites, pero evidentemente esto es para que los niños tengan figuras de autoridad, para que crezcan con ciertas ideas establecidas de autoridad y que los niños también no las rebasen para su mejor formación. Es bien complicado esto, porque tiene mucho que ver con cuestiones pedagógicas y cuestiones de psicología. Que no me voy a meter mucho, porque evidentemente no soy perito en la materia. En fin, para 1930 y 1940 esto tampoco cambió porque la vida de los niños seguían completamente bajo la decisión de los padres sobre esta absoluta tutela, sobre esta absoluta autoridad sobre los hijos. Y bueno, en 1950 creció la población infantil y también empieza a ser importante agregar códigos morales y por primera vez se habla de maltrato infantil. Fíjense, es también lo que se hizo igualdad. O sea, se empieza a hablar de maltrato infantil cuando antes el maltrato infantil era como bueno, está corrigiendo. Es su hijo, está bien que le pegue. Es un discurso que no tiene una gran racionalidad dentro de ahora nuestro contexto. Bueno, para el 60, el 12% de la población por lo menos ya tenía educación primaria. Entonces iba creciendo esta posibilidad de acudir a las escuelas. Y en el 61% se crea el Instituto Nacional de Protección a la Infancia y empiezan a dar los desayunos escolares. Creo que todos hemos conocido o por lo menos alguna vez nos tocó si no a nosotros directamente hemos visto unos desayunitos del LID, ¿no? Bueno, ahora es el LID. Pero se empiezan a dar los desayunos como una ayuda de despensa para los niños y de alimentación. Por primera vez se empieza a pensar en ellos. Para el 68%, o sea, en realidad no tenemos mucho, se crea el Instituto de Asistencia de Niñez y en el 74% se habla de la libertad de reproducción que la tenemos también en el artículo 4º constitucional sobre el número de hijos que queremos tener y también la utilización de algunos métodos de anticoncepción que, bueno, antes era imposible pensarlos. Y hasta el 77%, hagan cuenta, se tiene mucho, se crea el DIP, lo que ahora conocemos como el DIP, que, bueno, también ha tenido reformas significativas con base en la nueva ley de niños, niñas y adolescentes que ahorita vamos a platicar de ella. Y, bueno, en el 80% hay un avance importante porque a partir del 80% de manera internacional empieza a haber varias reuniones sobre derechos de niños y, obviamente, México comienza a ver la importancia de incorporar a su sistema jurídico derechos de niños. Así, en 1989, seguramente los que somos abogados ya lo van a saber, pues si se acuerdan, se crea la Convención sobre Derechos de Niño y nosotros, México, la ratificamos al siguiente año, en 1990 y, si hacen cuentas, pues ya lleva casi 30 años y a la fecha no hay una aplicación efectiva, no hay una aplicación nutrida acerca de los postulados de esta Convención. No obstante, que tiene muchísimo, muchísimo tiempo, 30 años, fue ratificada, es obligatoria para México al haber sido ratificada, pero todavía nos faltan algunos caminos. ¿Qué pasa con esta Convención? Y de ahí nos vamos a dar como un salto bastante abismal a la fecha. A partir de esta Convención se empiezan a crear nuevas políticas y en México hay una reforma significativa hasta 2011, que por lo menos los abogados conocemos muy bien, que es una reforma sobre derechos humanos. Para nosotros es un parte de abogados, o sea, de un sistema a otro, absolutamente. Y este nuevo sistema es un sistema que tiene como base los derechos humanos. Y una de estas bases de derechos humanos toca evidentemente a los niños. y al tocar a los niños empiezan a incorporar a la Constitución, a los códigos civiles, a las jurisprudencias, a los protocolos derechos de niños. Pero si se dan cuenta, si tenemos una Convención desde el 90 y nosotros hasta el 2011 comenzamos a incorporar, algo falló ahí. Sí teníamos una ley de niños, niñas y adolescentes. Por esa ley, algunos expertos en el tema lo que dicen es que era una ley, pues, bonita, pero que era imposible de aplicar. O sea, era un bonito discurso que al final del día se quedaba en eso. No teníamos manera, no teníamos instituciones, no hay mecanismos para aplicarla. Y los abogados sabemos que cuando tenemos una ley que no podemos aplicar, pues eso y nada, es casi lo mismo. Es hasta en los recientes años que también se crea una nueva ley de niños y niñas y adolescentes. Pero bueno, con base en estas reformas significativas de 2011, se crea una reforma en ese mismo 2011, en octubre, sobre el artículo cuarto constitucional y se crea el interés superior del niño, que es uno de los cuatro principios de la Convención. porque hay otros tres, derecho a la vida, a la no discriminación, el derecho al niño a ser escuchado. Este principio del interés superior del niño, antes se decía del menor, ¿por qué no digo menor? Porque, bueno, igual, algunos estudiosos del tema deciden que se trata de evitar la palabra menor porque indica una connotación de menos, minusvalía. Entonces, que podría estar en el rango de discriminación y que es mejor evitarlo y referirnos a ellos como niños o infantes, aunque, bueno, en México todavía en los tribunales encontramos que nos referimos a menores y no tenemos esta, o sea, no se le da esta idea de menos, sino del niño, ¿no? Pero a menores internacional se trata de evitar esto. También, cuando se habla del niño en cuestión internacional, no hay diferencia como en México entre niños y adolescentes. Niño, para el sistema universal, es toda persona mayor de 18 años. Para México tenemos dos divisiones, ¿no? Bueno, los niños que van de los 0 a los 12 años y luego los adolescentes de los 12 a los 18. Por esto solamente es una división que está en México. Cada país incluso marca la división en cuanto a infancia y adolescencia. Incluso, creo que es sabido de todos, que en algunos países la mayoría de edad es a los 21, no a los 18. Entonces, cada país tiene algunas legislaciones que varían de acuerdo a estas interpretaciones. Pero bueno, el sistema universal clasifica a niño como de 0 a los 18 años y todos son niños. En fin, insisto, estas reformas, esta aplicación de la convención es relativamente reciente y al ser relativamente reciente, con base en ella empieza la propia Corte a crear un sistema de soporte, de aplicación de esta regulación, o sea, de la convención. Y entonces, ya en la última época, es la décima época, ya tenemos por primera vez incorporados principios que son diferentes a las normas. Las normas son de explicación general. Los principios son jerárquicamente superiores a las normas porque son directrices de derecho. son algo que jamás va a cambiar y algo importantísimo. Los principios casi siempre se aplican a casos difíciles, no a casos fáciles. Digamos que si el asunto no tiene mayor complejidad en el momento de particularizarlo, entonces aplicamos la norma. Pero, si el asunto tiene una complejidad mayor, entonces requerimos de principios, como es este del niño. Y al requerir de principios, siempre tenemos que acompañar la situación del principio con argumentación porque estamos aplicando a un caso en concreto. Ningún principio se puede citar sin argumentación. El interés superior del niño, además de ser una norma por supuesto contemplada en algunos códigos, más que nada es un principio y los principios se interpretan. De ahí la complejidad también de su aplicación. ¿Por qué tienes que particularizar? Entonces, jamás, jamás se puede aplicar en un mismo sentido porque tendrá como base el caso en particular. Entonces, bueno, sobre esto hay observaciones generales que emite también el Comité de Derechos del Niño del Sistema Universal, está la Convención y insisto, está la incorporación desde el principio a nuestra Constitución y en relación a esto, por ahí de 2013 y luego se ha ido modificando los siguientes años, se crea, la propia Corte crea un protocolo de actuaciones que es maravilloso, quien no lo conozca revíselo, además tiene un lenguaje sumamente amable. ¿Qué ha hecho la Corte últimamente? Cuando publica, ya sea jurisprudencias o publica protocolos, estos se tratan de hacer con lenguaje amable, para que no nada más los abogados podamos comprender el contenido de estos instrumentos, sino la intención es que el contenido de estos instrumentos sea amable para cualquiera. Sé que es una tarea titánica porque todo el mundo nos dice a los abogados que por más que nos esforcemos hablamos en código y seguramente sí, aunque no lo notamos. Entonces, para mí es amable, pero no sé, habría que preguntarle a alguien que no es abogado que lo lea y que nos diga si se cumple con esta función. Y esto también se está tratando de hacer con las jurisprudencias. Para los que no se han movido las jurisprudencias es la interpretación de la ley cuando tenemos algún tipo de duda aplicados también a casos en concreto y son interpretaciones que hacen los tribunales federales, los máximos, tribunales de circuito o en su caso incluso la Corte. En fin, a partir de ahí la Corte en jurisprudencias empieza a decirnos qué son estos principios, cómo los vamos a utilizar y por primera vez algo importante, se empieza a contemplar al niño como sujeto de derechos, no como objeto de derechos. Eso es un parqueaguas tremendo para la cuestión de capacidades y los compañeros o vos me entenderán muy bien porque hasta hace unos años si te decían a ver, un niño puede promover una demanda, la respuesta era no. Y todavía yo encuentro que hay personas un poco más clásicas que les digo ¿puedes firmarte el niño? Y saben que me dicen que no. Y le digo por supuesto que sí, porque el niño en este momento es sujeto de derechos y al ser sujeto de derechos tiene completa capacidad y facultad de intervenir de manera directa en las cuestiones que vulneren su esfera jurídica o en cualquier procedimiento judicial que él esté involucrando siempre por sí mismo. Y esto genera la ruptura de todo un paradigma que tenemos en cuanto a las capacidades de ejercicio y a las capacidades de acción. Ahora bien, ¿dónde se funda este enorme derecho? En el artículo 12 de la Convención sobre Derechos del Niño en el Sistema Universal. Este artículo 12 dice que todo niño tiene derecho a ser escuchado. Algo así como la garantía de audiencia que tenemos en nuestro 14. ¿Ser oído y vencido en juicio? Pues lo mismo en los niños. ¿Cuál es la enorme duda que siempre surge? ¿A qué edad un niño puede ser escuchado? Casi siempre es la pregunta que me dicen. Y yo les digo es que a toda edad incluso sin que el niño hable. Claro, vamos a requerir de otros instrumentos y de otro tipo de auxiliares. Por ejemplo, de peritos en la materia. Hay peritos en materia pedagógica, hay peritos en materia psicología que nos pueden auxiliar para saber cómo se está comunicando el niño. Un bebé cuando está incómodo llora. Esa es una manera de comunicarse. Entonces, se pueden observar a partir de estas personas que se dedican a eso, de trabajadores sociales incluso, y sí se puede ver un lenguaje que no necesariamente es verbal. Normalmente en los tribunales cuando se las escucha es cuando son mayores de cinco años. Pero, yo he tenido asuntos donde el niño tiene dos, tres años, más o menos habla y sí se comunica perfectamente. Entonces, tendremos que ver el caso en concreto y observar cómo el desarrollo cognoscitivo de ese niño en particular y saber si puede ser escuchado ante un tribunal por un juez. Y bueno, ahí hay un montón de cosas que decir porque se supone que este protocolo que les comento ordena que los tribunales deberían de tener salas lúdicas. Esto es muy amable para los niños, con unas cámaras que protegeran su identidad y que todas aquellas entrevistas se hicieran o a través de peritos o a través del juego. Eso pedagógicamente es lo correcto. Ahora, los que hemos llevado o llevamos asuntos reales allá afuera en tribunales sabemos que ni siquiera existe esto. O sea, estas cámaras, estas salas lúdicas que además deberían de tener pasillos por donde los niños pasen sin que tengan contacto con las demás personas del juzgado es algo súper utópico. A mí me encantaría decir que él existe, estaría muy feliz, pero no hay. O sea, no hay, tenemos los mismos juzgados, hay un esfuerzo significativo de muchos de los jueces que yo he visto. Bueno, hay jueces que en su oficina ellos también tienen juguetes, nosotros también cuando tenemos plática con menor, los hijos, mis abogados, llevamos en la cajuela juguetes para que, pues si la audiencia dura 4 o 5 horas, pues el niño sea un poquito más amable en esa estancia, porque los que conocen juzgado saben que no es el lugar más cómodo, pero además piensen que estamos ahí teniendo 4 o 5 horas a niños de 3 o 4 años, o la edad que sea, adolescentes, también es tremendo este desgaste. Entonces tratamos de hacerse lo más amable, pero no lo logramos y no lo hemos logrado porque es difícil, de verdad que es difícil. Entonces, si mayor número de personas conoce este protocolo, si hay esfuerzos significativos de parte de los abogados, de las autoridades, del propio tribunal para destinar algunos recursos y crear esto, siempre, siempre va a venir bien esto. ¿Me explico? Pero si ni siquiera lo conocemos, pues menos no lo vamos a poder pedir. Entonces, ¿qué pasa con los derechos de niños? Actualmente, insisto, nuestra base es la Convención sobre Derechos de Niño en el Estema Universal y obviamente también está contemplado en el sistema interamericano, tanto en jurisprudencias, sentencias y en las propias leyes que determinan estos tribunales y estos sistemas. Pero, a la hora de aplicarlo, los mecanismos que tenemos, las instituciones no cuentan con esta o apertura o información o, como les digo, la infraestructura, o sea, lo físico. No lo hay. Entonces, pues, se transforma en muchos buenos deseos. tenemos una ley nueva de niños, niñas y adolescentes que por primera vez habla de una interacción sobre procuradurías que interactúan entre sí y protegen a niños. Apenas está funcionando y está funcionando bien desde mi punto de vista. O sea, pero apenas, ¿me explico? Habría que darle un espacio significativo, tiene funcionando tres años más o menos, entonces, aunque suene algo de tiempo, pues, para un sistema jurídico tres años es poquito. Apenas estamos viendo los resultados de estos nuevos procedimientos. Me parece que es un esfuerzo significativo y algo importante también para este cambio. ¿A qué voy con todo esto? A la fecha tenemos derechos sobre niños, hay derechos de infancia, pero no es un tema ni que conozcan todos los abogados, o sea, no tenemos, por ejemplo, una materia que se llame derechos de infancia. Hay mucha, como es muy nuevo todas estas aplicaciones de las convenciones, control de convencionalidad para los abogados es relativamente nuevo, insisto, facultades del niño para promover por su propio derecho, de acuerdo al artículo 12 de la convención, y entonces necesitamos aplicar derecho internacional, no derecho nacional, porque nuestro código sigue diciendo que la capacidad es de 18 años, para promover. Entonces, no nos alcanza ya con el código que tenemos en cada una de las entidades, tenemos que ir a códigos internacionales, pero eso es abogados que todo el tiempo nos estemos actualizando, todo el tiempo, y eso hace falta. Y sé que el derecho es muy grande, estoy muy consciente de que el derecho es muy grande, pero en relación a los derechos de infancia, me parece que se subestima, me parece también que hay mucho que aprender y hay mucho que aplicar. Entonces, las personas que actualmente están aplicando estos derechos, en muchas de las ocasiones no son especializadas, y entonces obviamente hay nula aplicación de esto. Y hay muchas falacias todavía en relación a cosas que ya no existen, como todo niño se queda siempre bajo la guardia y custodia de la mamá. No necesariamente. Ahí lo que vemos es quién es más apto. Y esto también porque otro de los temas nuevos es la perspectiva de género. Es un hombre y una mujer somos iguales de aptos para ejercer el cuidado de crianza. Aquí es quién es más apto, no tiene razón de género. Así como ahora tenemos perspectiva de género, que es un tema muy grande nuevo, relativamente nuevo, creo que a la fecha nos hace falta tener un poquito en boga también perspectiva de infancia. Hay mucho que hacer porque el interés superior es por citar uno de los cuatro principios que les acabo de denunciar, pero esto toca a muchas partes del derecho. Ahorita ejemplificamos con derecho de familia, pero si nos vamos administrativo a niños de la calle, hay niños que están en instituciones públicas y que hemos tenido algunos problemas institucionales como la venta de ellos, ¿se acuerdan? Casitas del Sur, lo de Mamá Rosa, esas cosas no deberían pasar. Hay algo preocupante, ¿saben que no hay un censo o no se ha terminado? Se ha intentado, pero no se ha terminado un censo para saber cuántos niños están institucionalizados. O sea que si se nos pierden dos o tres, ni siquiera nos daríamos cuenta. es grave, ¿no? Muy grave. Y luego, si hablamos de derecho al trabajo, los menores que trabajan también, ¿qué protección hay sobre ellos? Si hablamos de derecho penal, pues menores que delinquen o también pueden ser niños que nacen en la cárcel porque su mamá está interna, porque recordemos que es un centro de readaptación en alguno de los llamados penales y ellos también están dentro. Es todo un tema ese, porque algunos dicen no lo separen porque es mejor para el niño estar con su mamá y otros dicen no, sí, sácalo porque él está también recluido y finalmente también estaría privado de su libertad. Hay muchas posturas, es un tema muy polémico y a mí me parece que es delicado porque de una y otra yo encuentro que sí y no estamos de acuerdo. y ahí otra vez dependería de cada caso en concreto y este análisis de cada caso en concreto implica un esfuerzo significativo de parte de los abogados y de parte de las instituciones. Debe de haber como un compromiso serio en relación a aplicar estos derechos. Ahora bien, los niños sabemos que tenemos una cantidad de clases vulnerables, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores es una clase vulnerable, los adultos mayores. Sí, pero la clase vulnerable desde mi punto de vista más frágil son los niños. No hay manera de que un niño se defienda solo. O sea, digamos, por cuestión física siempre un adulto va a imponer a un niño o por cuestión cognoscitiva siempre un niño va a tener como esa pureza que ya los adultos ya no tenemos tanto. De verdad, una amiga muy querida tiene una vocación que se llama Por mí ¿Quién Habla? Y me encanta el nombre porque sí es cierto, es como el niño diciéndote ¿y quién habla por los niños? Claro, los niños no te van a pagar una consulta, ¿osí, abogados? Y normalmente cuando hay procedimientos que involucran niños, los que te buscan son los grandes. y yo no sé por qué cada que yo les digo a los papás o a los tíos o a quien me busque para llevar algún tipo de presentación es que quiero hablar con el niño me ponen una cara de sorpresa o sea, digo, es que estamos hablando de sus intereses creo que con el que tengo que hablar es con el niño, ¿no? Y hablo con el niño pero la gente se sorprende, ¿eh? No deberíamos sorprendernos y tampoco hay una cultura para inclusión de los niños. Yo ahora celebro y le daba risa a un amigo que le decía por primera vez salchiguitas, lavabitos, ¿no? en los baños pero esto es muy nuevo yo recuerdo cuando era niña no había eso, ¿eh? O sea, tú ibas a un restaurante y no encontrabas como, era la mesa del grande y eran las que había, ¿no? ibas al baño y pues era el lavabo del grande o no había esta este interés por hacer algo chiquito pues claro, no estás del mismo tamaño. Ahora empezamos, es más, ya en algunos de los comerciales más nuevos ya hay incluso baños de familia que bueno, es inclusión pero es poco a poco ir rompiendo paradigmas ir integrándonos a esto y también voltearlos a ver y saber que ellos son personas que muchas veces son subestimadas, ¿no? Está chiquito, no sabe lo que dicen, no saben perfectamente lo que dicen. Y luego, se invalida mucho también su postura, su opinión y es bien fácil abusar de un niño, ¿no? Bien fácil, creo que es lo más fácil. Yo sé, insisto, que hay otras clases vulnerables, incluso algunos dicen, bueno, las mujeres, sí, es evidente que ahorita está muy delicado el asunto, todos lo sabemos en México en relación a nuestro género. sí, claro, pero jamás tendremos la vulnerabilidad de un niño, ¿me explico? Y luego, sí, quiero dejarles esto como reflexión acerca de los derechos de la infancia en relación a que muchos de nuestros niños no tan solo ya son niños que esto los pone en un estado de intervención, ¿eh? no, son niños y muchos agregale, por ejemplo, un niño pobre, ya ahí tenemos como dos factores, y si tú agregas, por ejemplo, a un niño pobre e indígena, la discriminación está tremenda. Ahora tenemos muchos niños pobres, migrantes, ¿estamos de acuerdo? O sea, tenemos un montón de connotaciones. Imagínense un niño con discapacidad, o sea, estamos hablando de doble vulneración, y eso es muy delicado. Me parece que urge dar difusión a este tipo de temas, que todos sepamos cómo ha evolucionado el sistema con relación a estos derechos, que volvemos a ver a los niños, que nos preocupe la creación de mecanismos, la actualización de contenidos en nuestros programas, la actualización de contenidos, tal vez para nosotros mismos de lectura, ¿no? Llámese psicólogos, abogados, padres de familia, etcétera, y difusión de más foros donde no se crea que si conocemos los derechos del niño y se los damos a saber a los niños, vamos a tener niños rebeldes y groseros. No es cierto, ¿eh? No es cierto, se los prometo que no. Solamente son niños participativos, informados, y también, esta es una percepción particular, creo que si nosotros viéramos por conveniencia el invertirle a los niños, sabríamos que es la mejor inversión que podemos hacer. Porque si tenemos niños cuidados, felices, escuchados, estos niños van a ser unos buenos adultos. y presumo, no lo sé, no soy psicóloga, pero presumo, que si tenemos buenas personas tendríamos buenos ciudadanos y nos iría mejor a todos. O sea, no cuidar a nuestros niños, estamos condenando nuestro propio futuro, ¿me explico? Como país, como sociedad, como lo que sea. Entonces, urgen estas políticas, urgen gente preocupada por esto. Evidentemente, no es una rama del derecho donde digas, tengo un interés económico, pero es más profundo que eso. Entonces, mi propuesta es que todos, desde nuestra trinchera y sobre nuestras disciplinas, espero que sean varias, mucho más con el perfil, por ejemplo, que tenemos en esta facultad, específicamente los sábados en SUA, que tenemos muchas disciplinas, pues, realicemos este granito de arena que nos corresponde en relación a la protección de niños. Voy a dejar hasta aquí la conferencia para dar unos minutitos a preguntas si alguno de ustedes tienen, porque sé que el tiempo es muy corto y entonces nos va a ganar el tiempo. Dejo hasta aquí esta información, espero que les haya servido. Cualquier cosa, estoy en sus órdenes, muchos de ustedes lo conocen y si no, ahorita les doy mis datos para cualquier información que necesiten. hay mucha más, pero el tiempo es apretado. Entonces, pues, les agradezco mucho y no sé si hay alguna duda. que estén a dudas. ¿Sí? Los principios de conversión de niños tratados internacionales con nuestras leyes locales? No, actualmente muchos de los jueces, por fortuna, ya tienen también esta formación y hay jerarquías. Hay algo que se llama control de convencionalidad. Cuando tú tienes un mejor derecho, que también lo podemos relacionar con un principio relativamente nuevo que se llama pro-personal, tú escoges un mejor derecho y lo que haces es pedir a la autoridad, a los jueces, que aplique un mejor derecho que en muchas ocasiones es internacional y que inaplique. No derogamos, no quitamos que inaplique lo que está aquí. Y muchas de las ocasiones ni siquiera nos tenemos que ir a cuestiones internacionales, que sí se puede, por supuesto, pero podríamos también fundamentar en la Constitución y es legislación nacional. La Constitución ya tiene también muchísimas cosas ricas que bajo interpretaciones de jurisprudencia ayudan muchísimo a aclarar casos en concreto. ¿Y qué se aplica? El mejor derecho. ¿Cuál es el mejor derecho? Ya sea el internacional o el nacional. Y hay una cosa importante, también con motivo de estas reformas de 2011, toda autoridad en cuanto a se refiere a derechos humanos tiene la obligación de aplicarlo incluso si no se pidiese. ¿Me explico? O sea, hay una oficiosidad por parte de los jueces. Probablemente si no se pide, ellos lo pueden aplicar buscando una protección. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, compañeros. Yo acá. ¿Es posible que los derechos de la infancia puedan estar en colisión con otros tipos de derechos, por ejemplo, derechos de la familia o a libre desarrollo de la humanidad? Y en tal caso, en caso de que traen en colisión, ¿qué tendría que privar más? No me parece que entren en colisión. Todo lo contrario. Me parece que se pueden apicular e incluso que se pueden armonizar. Y cada uno de estos de la manera de armonizarse, por ejemplo, derecho a la familia mezclado con la infancia, digo citando el ejemplo, lo que hace es brindar una protección más amplia. O sea, no chocan, al revés. cada uno juntos se hacen más grandes. Ejemplo, cuando tú decides hacer esta inversión de derechos de infancia y derechos de familia, lo que se busca es que el niño todo el tiempo tenga una integración a la familia. Porque la familia y mantener al niño, por ejemplo, con ambos padres y con la familia de ambos padres, eso le genera identidad y pertenencia. Entonces, no creo que colisionen, todo lo contrario, que se armonizan y que incluso se vuelven más amplios. Sí, claro, ¿verdad? Mencionó a los niños que no están registrados. ¿Actualmente se ha costado popular este requisito de los niños que dependen del Estado? Hay un sí, hay un invento importantísimo de parte del BID para hacer como un censo de todos los niños que están institucionalizados por una u otra cosa. Hay varias causas, pero se busca hacer un censo. Ese censo no se ha terminado y ya se llevan un par de años haciéndolo. Y es muy preocupante porque si nos falta uno no nos damos cuenta. Sí, es una preocupación muy grande, sí. A la fecha no existe, esperemos que ya lo termine. Antes que nada felicitarla, soy la secretaria del Policía de Profesores de Derecho. Yo creo que es más nada para todos, yo creo que tenemos que ser un esfuerzo común, me dedican a la materia familiar, no puede ser de familia, hay tan, así por el estilo. Y apenas el cimiento pasado hubo un ciclo de conferencias de los derechos de la niñez y eso es lo que lo que estamos tratando de hacer como facultad es eso, buscar que cada uno, como bien ustedes lo decían, su trinchera, pueda darse cuenta que si nosotros protegemos niños, vamos a proteger nuestra sociedad. Porque muchos decimos que los niños son el futuro de nuestra sociedad, pero no nos estamos tomando en cuenta cuando debieran de ser prioritarios para nosotros. En lo personal soy abogada postulante también y cuando llegan a mí padres con niños, yo les digo no se va a defender a ustedes, voy a defender a sus niños. Y defendiendo a los niños los voy a defender a ustedes porque ambos aman a sus hijos entonces vamos haciendo algo que no vale la pena por los niños y afortunadamente hay muchos jueces familiares que están en esa misma circunstancia que son jueces de paz, que son jueces de niños y entonces bueno nosotros también tenemos que hacer mucho trabajo y la facultad tiene ya una especialidad en derechos de niños. Sí, de hecho ya se tiene un rato de especialidad y me parece que es un esfuerzo significativo por parte de nuestra facultad para justo contribuir a la mejoría del respeto de los derechos. Entonces la felicito maestra muchas gracias y sí efectivamente concuerdo y me adhiero absolutamente a sus palabras. Hago exactamente lo mismo en los juicios y también creo que en esos juicios nadie gana. O sea ahí todos tenemos que unir esfuerzos para proteger a los niños definitivamente. compañera. Únicamente maestra también que me está reivando por su intervención y preguntarle el DIP ¿cómo funciona en esta situación del DIP? El DIP a partir de la nueva ley de niños y adolescentes ya tiene una función más amplia pero diferente a la que todos conocíamos que nada más era de representación de la familia. Ya actúa de manera conjunta con las procuradurías y de manera mucho más integral. Entonces los asuntos que llegan a DIP ya además de ser tratados por DIP directamente y que yo me he llevado muy gratas sorpresas porque el propio DIP empieza a hacer estos espacios lúdicos para los niños incluso les llevan ya comida etc. para que tienen entrevistas eso es maravilloso pero da vista a las procuradurías dependiendo de los casos en concreto y ahora interactúa con ellas para buscar una protección más integral de los niños. Sí, es un poco complejo pero luego porque eso tiene la nueva ley que es un poco complejo pero con gusto le explico fuera de y le proporciono el material porque está increíble cada vez es mejor esta interacción que hay. Hola, soy el licenciado Roberto Flores de la empresa Caplan me da mucho gusto estar aquí en la universidad en mi alma mater yo más que una pregunta quiero compartir una experiencia que en este caso sería para con el auditor para conocer hace muchísimos años se dan una doctora alrededor de que hizo el Juan que era un asunto penal de que se podía comer me llamó mucho la atención la cuestión de los honorarios y aquí más que nada lo relaciono en el punto de que estuve defendiendo a un menor la familia de escasos recursos que la verdad es de que no tenía forma de pagar de manera simbólica ya tengo eso y adelante en algún momento terminó el procedimiento afortunadamente bien y se desapareció el niño y dije bueno uno llega a pensar dice pues mi ladracia me gusta mamá pero resulta que al mes regrese el niño con su mamá se queda con el licenciado discúlpenme nosotros no tenemos recursos sin embargo pues hay un televisor y le compré una corbata es una corbata color verde naranja si es sencilla pero para mi es la mejor la que me marcó mi carrera y la verdad pues son de ellos es lo que más me queda aquí de experiencia y la verdad pues yo la felicito también por su conferencia y pues es mi experiencia muchas gracias muy buenos días gracias gracias por su temática gracias por ilustrarnos mi nombre es José Luis Cantellano soy defensor de los derechos humanos soy presidente del movimiento nacional de la raza de bronce he dado a proteger a la niñez a la mujer a los indígenas y indudablemente nos encontramos también que dentro del derecho familiar también hay abogados que hacen mal de su rey para beneficiar a la mujer que vamos a llamar esta vez en casa es una violencia que me está sucediendo ahorita en el cual la persona esta conoce a una joven que y decide vivir cuando él ya estaba casado con la otra persona la otra persona no puede tener y este sujeto utiliza a la dama más joven para proteger a un menor y posteriormente en un estado de copas en un estado equírico enojado le comienza a decir y a referir a la dama más joven que él vive con otra persona que no tiene no ha terminado la relación pero que ella nada más la utilizó para encontrar a un hijo para después llevarse a la matrimonio y la amenaza con el que te voy a quitar a un hijo que me cueste lo que me cueste lo que tenga que hacer pasaron pasaron tres meses y efectivamente así lo hizo el niño tiene un año nueve meses y un mostró lo pico aquí en el pómulo y el niño como todos sabemos se hace una una ronchita y al niño le da comenzar un cerrasco y le queda una cicatriz pues ese motivo aunado a una pequeña rozadura que presentaba el niño por el pañal fue el motivo suficiente para denunciar a la madre por violencia intrafamiliar motivando que el menor quedara resguardo del padre lo cual a mi me parece injusto verdad y por si fuera poco resulta que a la madre no la notifican y notifican a una licenciada que supuestamente la estaba protegiendo anteriormente pero esta señora o la licenciada no notifica a la señora cuando ya se había acabado el negocio porque llegaron a una junta dentro del acuerdo se manifiesta que había una convivencia con el niño lo cual la señora cumplía pero después en la parte económica el papá del niño no cumplía es que ahí tenemos otro problema que es una figura antes conocida como alienación parental ahora interprencia parental que la vemos todo el tiempo ¿no maestra? todo el tiempo en los los padres dicen lo mejor eso es mi hijo jamás lo utilizaría y termina justo haciendo esto ahora que terminemos platicamos licenciado porque hay algunas cosas que quisiera comentarle que podemos hacer mucho ahorita lo contamos por tiempo rapidísimo aquí y acá la felicito porque hablar de protección y restitución de derechos de niñas niños y adolescentes no es sencillo tiene muchos matices de manera teórica y en la práctica pues muchos más un poquito relacionado al comentario de niñas y niños en situación por ejemplo en los CAS en los centros de asistencia social ahí ocurre algo bien interesante desde la procuraduría de protección efectivamente adscrita al sistema de Ciudad de México que ocurre a las niñas y niños que tenemos en algún CAS están registrados en las escuelas pero muchos como se abrió carpeta de investigación por abandono no sabemos tenemos una edad estimada es decir un niño 9, 10 años aproximado y la escuela no lo puede registrar al no tener una fecha de nacimiento la pregunta puntual es cuando nos encontramos ahí efectivamente tenemos que ir a las escuelas y solicitar que se le garantice el derecho a la educación la escuela argumenta que al no tener un acta efectivamente no tiene identidad el registro que se hace de estas niñas y niños se hace pues con una dada aproximada pero ahí la pregunta es en práctica ¿se registra como niño expósito o se abriría una carpeta de investigación por denuncia de hechos de que se perdió el certificado de alumbramiento? o sea ¿cuál sería más rápido para poder realizar y agilizar el trámite? no, a ver de entrada no lo pueden negar el derecho a la educación o sea y su situación en relación a la edad porque hombre se desconoce o su situación particular de abandono por lo que he negado a algún tipo de institución pública eso digamos es irrelevante porque se superdita al garantizar el derecho a la educación por cualquiera de los procedimientos podrían llevarse pero ninguno de ellos debería impedir ni la inscripción evidentemente y además de no la inscripción vamos si si se desconoce la edad eso y no lo dejan inscribirse o hay algún problema incluso podríamos ponerla sobre algo de discriminación y le están negando el derecho a la educación es algo directo a la constitución hay mucho que hacer igual ahorita platicamos porque de entrada todo niño que es institucionalizado tiene un tratamiento diferente especial y prioritarios así lo quisiéramos con algunas alistas pero prioritarios y se le garantizan todos los derechos después averiguamos ahorita lo platicamos porque hay mucho que decir pero sí qué interesante rapidísimo y la última y ahorita platicamos pues únicamente hacer una invitación a los colegas abogados y no abogados aquí esta justamente es una de las materias en las que considero que podemos reivindicarnos porque tampoco nos vamos a hacer como de oídos necios la verdad es que los abogados tenemos una fama de cierta necesidad y de poder y de dinero y todo y es cierto al final del día probablemente estudiamos una licenciatura o una segunda o la que sea para capitalizar ese conocimiento pero esta es una de las materias que nos da la oportunidad precisamente de reivindicarnos bien decían no nos va a dar no puede pagarnos unos honorarios no puede ni siquiera a lo mejor ni siquiera tiene la capacidad para agradecernos lo que estamos haciendo por ellos pero al final del día que me parece que es una obligación de parte de los abogados justamente la asistencia a quienes se encuentran en una posición mucho muy vulnerable yo a título particular yo soy psicóloga como primera carrera y en la decisión de tomar les veía una segunda carrera y que específicamente fuera de derecho fue justamente que en su momento atendí casos de violencia de género que involucraban que involucraban infantes lamentablemente y era desesperante el no tener una respuesta completa o sea yo podía estar con ellos darles el acompañamiento terapia pero salían del consultorio y estaban aterrados o sea era una situación de verdad que en este momento afortunadamente se le ocurren varias vías de solución en ese momento no las tenía y salían los niños con la mamá del consultorio aterrados porque el papá o la familia del papá los llevaban descanosando o sea lo iba por miedo o sea una cosa que yo no tenía la respuesta de decirlo y de ahí la importancia de lo que platicábamos de hacer una unión de tomar lo ecléctico de estas disciplinas y actuar conjuntamente por supuesto o sea psicólogos abogados autoridades todos los operadores colegios entendiendo desde los que postulamos hasta los que resuelven necesitamos un esfuerzo conjunto y ¿Pertorio de invitación a valorar a valorar hacer el esfuerzo conjunto y la formación ecléctica pero a valorar el trabajo de los otros compañeros que si bien no son peritos sino son abogados expertos porque también me tocó estar en contacto con abogados que aprecian el que hacen de los psicólogos y no se supone que se trata de eso o sea se supone que actuemos en conjunto por el bien de quien nos está necesitando todos aquellos que están en las instituciones hay que valorar aprovechar el conocimiento y el apoyo de los otros compañeros así es de acuerdo a que tenemos que hacer esta interdisciplina para hacer una mejor interpretación y aplicación al derecho de nueva cuenta agradezco su presencia agradezco también que estén en el pie y que hayan aguantado una hora muchas muchas gracias y creo sus órdenes también para cualquier duda sé que el tiempo nos ganó pero estoy en sus órdenes para cualquier duda gracias gracias aplausos aplausos aplausos